A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo numérica dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al bloque Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas, seleccionar la categoría donde quieres añadir tu pregunta y, por último, pinchar en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo numérica. Primero comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre de la pregunta. Indica el texto de la pregunta a continuación. Puntuación por defecto. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En esta pregunta, deberás facilitar a Moodle un patrón para corregirla. En este caso, será un número cuya calificación será del 100%, porque es un patrón de respuesta correcta. El margen de error, cero. La retroalimentación que se asocia a esta respuesta la vamos a dejar vacía. Si el alumno acertara, le aparecería el mensaje que se encuentra en esta casilla. Como la respuesta es numérica, sin unidades, seleccionamos la primera opción. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos, donde deberás especificar la penalización por cada intento incorrecto. Aquí, elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa, que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida en el apartado anterior. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta que le des al alumno. Gracias por ver el video.